¡Aplausos! 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 ¡Que se oigan fuerte ese aplauso! ¡Aplausos! ¡Damas y caballeros! ¡Nuestra kontrollada Ana y Andrea! hermosas la más bella tras mí de soña rosa y me expreso así a ti maravillosa dime si tú hoy quieres bailar corazón de las mariposas conmigo quiero bailar si quiero bailar como yo de el mar de la